Mampo Mordisqueo mis labios Para no pronunciar tu nombre Te odio y te quiero a la vez Como dice Gaspar Dans la frase je t'aime Trop de m Et jamais, jamais un sol t'aime Dans la mort toujours C'est le pour et le contre C'est souvent la haine que Me incide à tus besos Me persigue en tus palabras Se abarrota mi ánima Odio y de rencor Y encuentro la paz con él Mampo Que rico Mampo Mampo Que rico Mampo Que rico Mampo Mampo Que rico sources Mampo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.